Existen tantos mitos en lo que a salud se refiere que les invito a que nos acompañe a desmitificar algunas de nuestras creencias en este nuevo segmento de su salud al día en Haya Lía. ¿Hasta dónde pudieran llevarnos los malos hábitos? El alcoholismo, la drogadicción... Bienvenidos una vez más a este subsegmento de tu salud al día en Haya Lía. Una vez más nos acompaña el Dr. Domínguez. Muchísimas gracias, doctor. Encantada. Y quiero aprovechar este programa para dejarles saber la cantidad de personas que se han acercado a nosotros para agradecernos su presencia de todo lo que hemos aprendido. Me incluyo, soy una servidora. Todo lo que ha aprendido, no solamente de alimentación, de cultura médica y eso se lo vemos a usted. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y yo pienso que yo tengo... Tenemos los médicos la obligación más que de tratar y diagnosticar que es por excelencia nuestra finalidad de educar porque somos los que nos estamos dando realmente cuenta de en qué falla en nuestra población y por qué muere nuestra población. Nuestra población está muriendo principalmente por falta de educación, no por falta de medicinas, no por falta de diagnósticos, no por falta de laboratorios, sino por inadecuada educación que los lleva a hacer un montón de cosas que no deberían hacer. ¿Por qué no seros los padres? Nos cuesta tanto trabajo hablar de drogas y alcohol con nuestros hijos. Y vamos a eso que dice usted, la educación. La verdad es que son muy pocas las familias en las que hay padres que entienden que uno debe de hablar, como dice la expresión nuestra, a calzón quitado. Lo cual no significa que uno sea ni brusco, ni torpe, ni crudo. Uno puede hablar con respeto, con tranquilidad, digamos que con profesionalidad a cualquier nivel y en cualquier tema, más cuando se trata de un hijo o de una hija. Y yo le cuento que cuando un padre toma ese, que no es un riesgo, riesgo de hablar de esa forma, no hay hijo o hija que no lo agradezca al final del camino, aunque al principio les pueda chocar que papá o mamá se metan estas cosas que son tan íntimas. Cuando un joven piensa así es porque ya ha sido muy influido por la educación represiva de los adultos que conlleva el hecho de que las cosas no se hablen claramente. Las cosas se deben hablar claramente. Se debe hablar claramente acerca del sexo, se debe hablar claramente acerca de los vicios, de las cosas que nos perjudican la salud, el tomar en exceso, el fumar. No hay ninguna necesidad de fumar, no existe un animal sobre la faz de la tierra que fume, no existe un animal sobre la faz de la tierra que utilice drogas, que se emborrache. Esos son cosas antinatura, ahí sí que hacemos los hombres y las mujeres. Y deberíamos de luchar y entender como educadores, padres, médicos, profesores, cualquier persona adulta aunque no tenga hijos ni esté enfrentado a muchachos, que nuestro ejemplo es la mejor forma de enseñanza para el resto de la población. A veces no tenemos que hablar, a veces solamente con nuestras acciones son mucho más fuertes que la educación verbal que podamos hacer. No es posible que una mujer que fuma, yo le pregunte, ¿a usted le gustaría que sus hijos fumaran? Desde que usted fuma y me dice, no, 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 yo no quiero que... Entonces, ¿cómo piensa usted hacer que sus niños no fumen si usted lo hace? No, pero es que yo lo hago a escondidas. Usted sigue siendo tan tonta que cree que sus niños no saben que usted fuma a escondidas, por ejemplo. Entonces, estas cosas, los adultos tienen que entenderlas más que los muchachos. Necesitan más educación sexual los adultos que los muchachos. Los muchachos reciben la educación sexual que tengan los adultos. Y si los adultos no tienen ninguna educación sexual, esa es la educación sexual que van a recibir los muchachos. Los muchachos tienen que aprender, así como los adultos, que hablar sobre el sexo es algo tan sencillo, o puede o debe de ser algo tan sencillo como hablar la forma en que usted cocina el arroz, que es diferente a la forma en que yo cocino el arroz. Algo que afecta en términos de adicción o malos hábitos a nuestra población es el tabaquismo. Una alta población de los cubanos o de nuestra gente latina fuma. Y Dios mío, es decir, ¿hasta cuándo vamos a sacar en televisión, en la radio, en la prensa, todo el mal que produce? En ocasiones uno tiene que hablarle con cifras a la gente. Yo, cuando cae una persona que fuma en mis manos, en ocasiones se va porque contra la obesidad y contra el fumar, estoy explicaciones que pueden ser un poco fuertes, pero lo hago intencionalmente a ver si eso remueve un poco el alma, la parte interna de la persona y reacciona. 40 mil personas se mueren anualmente en Estados Unidos por accidentes de tránsito. 40 mil personas se mueren anualmente por HIV en Estados Unidos. 400 mil, más de 400 mil personas se mueren anualmente en Estados Unidos por fumar. Así que sería mejor que usted tuviera SIDA, tendría mejor pronóstico de vida si usted tuviera SIDA que si fumara. ¿Cómo es posible que esas cosas no se piensen? ¿Cómo es posible que usted me diga, es que yo lo necesito porque es la forma de calmarme o de eliminar mi ansiedad? Vaya al jardín, arregle el jardín, salga a ver una película, vaya al gimnasio, lea un libro, haga lo que quiera pero no fume. Usted está tratando de resolver un problema con una solución que es peor que el problema que ella tiene. Y volvemos a los mitos que dicen que todos los problemas neurológicos y todos los problemas de los nervios, el cigarro es lo que lo hace. No hay una sola cosa que el cigarro haga que no sea mal. Doctor, estamos en este segmento en los malos hábitos. Sin embargo, sin darnos cuenta, estamos recurriendo a uno de los más malos hábitos de nuestra familia, que es el dejar de prepararnos porque tenemos que salir a buscar el pan nuestro de cada día. Ese es un desafío que en Estados Unidos es mucho más frecuente y mucho más difícil de lograr que en otros países. Pero porque emigramos primero y porque queremos tener una mejor vida y una mejor posición económica, educativa y social. Uno tiene que luchar y uno tiene que prepararse. Y si uno tiene que trabajar, pues mi amigo, usted tiene que convencerse que tiene que, además de trabajar, prepararse mejor. Prepárese porque este va a ser el tema para la próxima semana en su Salud al Día en Jair. ¡Gracias!